Así como estamos avanzando en este programa de Techos Dignes que benefician a 105 familias de la ciudad, también ayer arrancamos otro programa que son los pies de casa para familias que lo requieren y que tienen un terreno propio y que tenemos otros servicios como ayudarles a que se puedan registrar en programas federales como el Seguro Popular, como el 65 y más, el Seguro para Madres de Familia y otros programas que están a sus órdenes en desarrollo social. Así que encargarles mucho que si tienen alguna necesidad de conocer algún programa, que si requieren de algún apoyo para poder avanzar, pues lo pueden hacer y que este año vamos a estar lanzando también un programa de microcréditos para mujeres que desarrollen alguna actividad sin que tengan que estar registradas en Hacienda. Es decir, si aquí en la colonia sabemos de alguna vecina que hace tortillas y las vende o que hace tamales y vende o que coce y cobra por ello, pues nomás necesita el aval de los vecinos para que nosotros le demos una aportación y pueda mejorar las condiciones de su negocio y también poder acceder pues a mejores condiciones de vida. Ahorita me comentaba aquí el anfitrión, pues me dice, mi esposa andaba buscando trabajo y ya encontró el día de ayer. Me da mucho gusto porque eso también es algo que está pasando en hogares. Estamos generando empleos, están llegando nuevas empresas, están ampliándose las que tenemos en la ciudad y eso también significa que podamos tener oportunidades de mejorar la calidad de vida. También les pido pues que quienes andan buscando un empleo y se les ha complicado, se acerquen al desarrollo social y a la dirección de economía. Ahí tenemos bolsas de trabajo donde podemos recomendarles a las diferentes empresas y que se puedan acercar y poder incorporarse pues al mercado laboral. Así que pues me da mucho gusto estar aquí de cerca informándoles de algunas de las cosas que estamos haciendo porque traemos muchas actividades por toda la ciudad. La intención es mantener esta cercanía y poder ver con hechos, poder ver con resultados que estamos mejorando las condiciones de vida de mucha gente en hogares.